¡CASO CERRADO! BUENO, PUES, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO. VAMOS A RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY CON ESTA FRASE ANÓNIMA, QUE ES UN MEME DE ESOS, ESOS QUE CREÓ EN LA COMPUTADORA, Y DICE LO SIGUIENTE, LA VIDA ES LO QUE SUCEDE A TU ALREDEDOR MIENTRAS USAS TU CELULAR. ¿QUÉ PASA EN LOS LITIGANTES? YO CUANDO ESTOY SIN CELULAR, SIENTO QUE ME MUERO, SIENTO QUE ME DA TACICARDIA Y CUANDO LO TENGO EN MI BOLSILLO, SIENTO UN PLACER COMO SI TUVIERA UN ORGASMO. DONDE VEO UN CELULAR, UN WIFI O UNA COMPUTADORA, LO ACABO, LO TERMINO, LO MATO. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. PAULA, ESTÁS DEMANDANDO A PEDRO. SÍ, SEÑORA. DÍGAME QUIÉN ES PEDRO, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENAS TARDES, SEÑORA POLO. YO DEMANDO AL SEÑOR PEDRO, ÉL ES MI PROFESOR DE CLASE DE INGLÉS. LO DEMANDO POR UNA SUMA DE 50.000 DÓLARES PORQUE ATENTÓ CONTRA MI VIDA. EXPLÍCAME LOS HECHOS, POR FAVOR. BUENO, DOTORA, DÉJEME CONTARLE. LO QUE PASA ES QUE YO HACE CUATRO MESES ESTOY TREMANDO CLASES CON ÉL DE INGLÉS EN LA ESCUELA PRIVADA QUE ÉL TIENE. PERO RESULTA ACONTARSE QUE YO DESDE NIÑA MIS PADRES ME ACOSTUMBRARON AL CELULAR PUESTO QUE ELLOS TENÍAN QUE TRABAJAR Y YO ME TENÍA QUE QUEDAR SOLA. ENTONCES, PARA TENER UNA COMUNICACIÓN CON ELLOS, SIEMPRE ME DIERON UN CELULAR. NO SOLAMENTE PARA TENER COMUNICACIÓN CON ELLOS, SINO CON MIS AMIGOS, CON MI FAMILIA, PORQUE YO ERA MUY SOLA, ENTONCES, COMO PARA TENER UNA VIDA SOCIAL. Y, BUENO, YA LLEGUÉ YO A RETOMAR LAS CLASES AQUÍ CON EL CABALLERO. DESDE QUE LLEGUÉ ME DIJO QUE NO PODÍA TENER EL CELULAR EN SUS CLASES PORQUE ERA UNA FALTA DE RESPETO. APARTE DE ESO, E IBA A ENCOMEDAR PARA LA CLASE. PORQUE ES UNA ENFERMIDAD, ES UNA ENFERMA YA CON ESO. ENTONCES, BUENO, YO FUI A HABLAR ALLÁ CON EL RETOR DEL COLEGIO, ME DIJO QUE ÉL NO TENÍA AUTORIDAD PARA ESO, QUE YO PODÍA GUARDAR MI CELULAR, OBVIAMENTE NO PODÍA MANEJARLO DURANTE LA CLASE, PERO QUE YO LO PODÍA TENER EN MI BOLSILLO, PARA, O SEA, TENERLO EN VIBRADOR, ¿NO? Y RESULTA Y ACONTESTE QUE... NO, DOCTORA, LE VOY A SER REALISTA. SI YO NO TENGO EL CELULAR, MI CELULAR ES MI PARTE DE MI VIDA, ES MI VIDA CON MI FAMILIA, ES COMO MI NOVIO, ES MI PAREJA, LO TENGO PORQUE ES MI VIDA, ES MI MUNDO EL CELULAR. MI ENFERMEDAD. ENTONCES RESULTA Y ACONTESTE QUE... PERO TÚ NO TIENES NOVIO. NO, NO NECESITO DE NOVIO, YO HAGO TODO POR MI CELULAR. ESTÁ ENFERMA, ESTÁ ENFERMA, ESTÁ ENFERMA, PRODUCE. UN NOVIO Y UN CELULAR CON TODOS CONTRAR. MÍRATE, CÁLLATE. DISCULPA, HEGTORA. O SEA, EL CELULAR TE ESTÁ CREANDO UN PROBLEMA EN TU VIDA ÍNTIMA. NO, DOCTORA, YO NO LO VEGO ASÍ DE ESE PUNTO DE VISTA. SI YO NO TENGO EL CELULAR, ME DESBLOQUEO. HASTA LA MUERTE LO VA A CONSEGUIR CON ESO. LO QUE YO LE DIJO AQUÍ AL PROFESOR, QUE POR FAVOR ME DESBLOQUEO. HASTA LA MUERTE LO VA A CONSEGUIR CON ESO, DOCTORA, Ustedes VAYA SE DADAR CUENTO. OK, ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? CUÉNTAME. BUENO, DOCTORA, ENTONCES, YO LE DIJE A ÉL QUE YO NECESITABA TENER MI CELULAR, PORQUE SI YO NO SIENTO MI CELULAR QUE ME VIBRA O QUE ME SUENA, MI MUNDO SE ENLOQUECE. ME ENFERMO, ME DA MAREO, ME DA DOLOR DE CABEZA, ME DA DE TODO. ANSIEDAD, EDA DE TODO. ME HA DADO HASTA VÓMITO. DOCTORA, ES QUE SI YO NO TENGO MI CELULAR, YO ME MUERO, DE VERDAD. ENFERMA, ESTÁ ENFERMA, ESTÁ ENFERMA. ENFERMA, ESTÁ ENFERMA, ESTÁ ENFERMA, ESTÁ ENFERMA, ESTÁ ENFERMA, ESTÁ ENFERMA. DURÓ UN TIEMPO QUE NO ME VIBRABA. Y YO DIJE, BUENO, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? ¿POR QUÉ NO ME VIBRÓ EL CELULAR? CUANDO MIÉ, DOCTORA, EL CELULAR NO TENÍA SEÑAL. YO CASI ME MUERO, YO ME PARÉ DE AHÍ, DOCTORA. LE DIJE, DIOS MÍO, LE DIJE AL SEÑOR AQUÍ QUE SI ME DEJABAN IR UN MOMENTICO AL BAÑO, QUE NECESITABAN MI CELULAR. ME ESTÁ DANDO... MOMENTO, SEÑORES. DOCTORA, YO SENÍA QUE ME ESTABA AHOGANDO, COMENZÓ A DARME UN DOLOR EN EL BRAZO, UNA COSA IMPRESIONANTE, COMENZÓ A DARME EL VOLTEO POR TODA LA... TE MARÍA, TE MARÍA. ME DIO DOLOR DE CABEZA, Y ÉL VIENDO MI CIRCUNSTANCIAS, DOCTORA, Y NO ME DEJÓ IR AL BAÑO. DE TAL PUNTO DE VISTA QUE YO PERDÍ CONCIENCIA, CUANDO YA REACCIONÉ, YA ESTABA EN LA CLÍNICA. PERO LO PEOR DE TODO, DOCTORA, ES QUE SABES QUÉ PASÓ. ¿QUÉ? PORQUE NO HAÍA SEÑAL, PORQUE AQUÍ EL CABALLERO USÓ UN APARATO PARA BLOQUEAR LA SEÑAL DE... LA SEÑAL DEL SALÓN Y DE TODO, PORQUE LA QUE ME SALÓ LA VIDA, FUE UNA AMIGA QUE FUE Y LE TOCÓ QUE CORRER Y SALTAR UN MURO, DOCTORA, PARA PODER TENER SEÑAL Y LLAMAR AL 911, PORQUE POR ESTE SEÑOR YO ME MUERO, PORQUE NO HAÍA EMERGENCIA, NO HAÍA NADA. ENTONCES, A ESO ES QUE YO LO DEMANDO, PORQUE ESO VA CONTRA LA LEY. PERO TE DIO UN INFARTO, ¿QUÉ TE DIO? CLARO, ME DIO UN INFARTO, CUANDO YO LLEGUÉ AL HOSPITAL LOS MÉDICOS ME DIJERON QUE ME HAÍA DAD UN INFARTO DEL DOLOR EN EL PECHO, O SEA, DE LA ANGUSTIA. MUY BIEN. PEDRO, ¿CÓMO RESPONDES? BUENAS TARDE, DOCTORA. EN PRINCIPIO, YA YO PAGUÉ LA DEMANDA, ¿OK? YO FUI DETENIDO POR ESTE CASO, PAGUÉ UNA FIANZA EN LA CORTE FEDERAL POR 10.000 DÓLARES. ¿Y FUI DETENIDO PORQUE SON ILEGALES ESTOS EMERGENCIA? SÍ, PORQUE NO TUVIERON AGESO A 911 EN ESTE CASO DE EMERGENCIA, Y FUI DETENIDO EN ESA OPORTUNIDAD FUI DETENIDO POR LA POLICÍA DEL ESTADO. EN PRINCIPIO, YO ESTOY TRATANDO DE SALVAR LA HUMANIDAD CONTRA ESTE FENÓMENO QUE HACE CELULAR, DOCTORA, ESTO ES IMPRESIONANTE. O SEGUNDO QUE APARTE DE ESO, ESTO CAUSA PROBLEMAS SERIOS, PERO MUY SERIO DE SALUD. PERSONALMENTE A MÍ QUE YA LE VOA EXPLICAR EL CASO, ¿OK? PERO ESTÁ COMPROBADO, DOCTORA, ESTÁ COMPLETAMENTE COMPROBADO DE QUE ESTO AFECTA TUMORES CEREBRALES, ¿OK? POR USAR USO EXTENDIDO EL TELÉFONO EN LOS OÍDOS, DA CÁNCER EN EL CEREBRO. ME ES UNA MAGNITUD DE LO QUE ESTOY DICIENDO, ¿OK? FUERA DE ESTO ESTÁ COMPROBADO QUE USAR EL CELULAR EN EL BOLSILLO DEL PANTALÓN AFECTA A LOS TESTÍCULOS, ¿OK? PSICOLÓGICAMENTE ESTÁ ACABANDO CON LA GENTE, GLOBALMENTE, YA NO TENEMOS VIDA SOCIAL, TODO SE REDUCE A UN TELÉFONO. ES INCREÍBLE QUE ESTEMOS EN ESTA SITUACIÓN. YO TRATO DE TRANSMITIRLE A MIS ALUMNOS, MIREN POR FAVOR, TRATE DE CONSCIENTIZAR EN FUNCIÓN DE ESTE PROBLEMA, QUE NO USEMOS EL CELULAR, QUE NO CAIGAMOS EN ESTO, QUE VOLAMOS A LOS TIEMPOS ATRÁN, NOS TRABORARON FELIZES, NOS PASAN POR ESTE TIPO DE CUESTIONES Y ESTA GENTE NO HACIA CASO, Y ESTÁ HACIÓN DE SALVARLOS CONTRA ESTA EPIDEMIA, EL CARRIZO QUE NO ESTÁ ACABANDO DEFINITIVAMENTE, ¿verdad? Y NO SON CAPACAS DE CONSCIENTIZAR. Porque Usted nace en la era de los terrícolas. Esto le voy a explicar, doctora, esto llegó a un trasfondo distinto. A mí me afectó, me afectó mi salud. Le puedo mostrar, si me permite, por favor, ¿ok? Fíjese lo siguiente. Yo, particularmente, mire cómo me pongo. De hecho, aquí en audiencia debe haber... Mire cómo me pongo, mire, mire esto. O sea, es una reacción alérgica. Una reacción alérgica, doctora. ¿A qué? Esto debe haber, debe haber aquí, celular encendido y me pasa esto que está aquí. Esto simplemente, doctora, es transmitido por las ondas electromagnéticas que producen este tipo de artefactos. Los celulares. El Wi-Fi también. El Wi-Fi produce una onda electromagnética que causa este tipo de reacción en el cuerpo. Tranquilo, espérate. Déjame hacer un corto receso. Dígame, sí. Yo me estoy alterando también. Ya yo no sé bien... Mire cómo estoy yo. Hasta yo me estoy alterándome. Ya yo no sé... El profesor está loco. Yo tengo aquí el equipo que yo uso. Si usted me lo permite, yo lo puedo usar aquí... No, pero... Espera, Pedro. Es que mire cómo estoy. Pedro, esto es un estudio... Espera, esto es un estudio de televisión. Aquí dependemos de... Yo entiendo. De la comunicación... Yo entiendo. No, no, no. Ese es el jammer. El bloqueador. No, no, no. Imagínese, doctora. Ok, vamos a hacer un corto receso. Regresamos de inmediato. ¿Se puede hacer una adicción digital? Ahí es donde viene el... Esto es una... ¿De dónde tú sacaste ese celular? Me lo encontré. Ese es tu celular, Ignacio. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Bueno... Escuchen este caso. Paula demanda a su profesor, Pedro, por la suma de 50 mil dólares, porque estando en su clase, él usó un bloqueador para bloquear la señal de Wi-Fi y no permitir que los estudiantes estuvieran tan atentos a sus celulares. Es... Durante la hora de su clase. Ella, que tiene una dependencia absoluta de su celular desde que era pequeña... Esta es mi vida. Porque los niños crecen así hoy en día, los padres le dan un celular cuando tienen seis años, le empieza a entrar una ansiedad y le da un infarto. Y ella está aquí hoy, en el caso civil, pidiendo daños y perjuicios de 50 mil dólares. Ok. Déjame ver el bloqueador ese que tú tienes. Ven, acércamelo. Permiso. Ok. ¿Cómo te das cuenta que tú podías usar algo así para...? Simplemente me informé, doctora. Simplemente me informé y... Ajá. Yo tuve que tomar un retiro espiritual, ¿verdad? Donde evidentemente todas las personas que participábamos en el retiro no había ningún tipo de artefactos ni Wi-Fi ni nada por el estilo por la misma condición del retiro. Este... En ese momento yo me sentí súper bien, ¿ok? Me sentí muy bien, me sentí como si estuviese tomando medicamentos para lo que nunca sabía que tenía. Y casualmente me topo con una persona, que esa persona tenía cáncer cerebral. Y él me dice, eh... Mira, Pedro, eh... Posiblemente tú estás sufriendo, ¿verdad? De una alergia que produce la onda electromagnética. Porque yo soy... Yo soy una víctima de esa situación. A mí me alarmó un poco realmente porque esto no es normal escucharlo, ¿ok? Aparte de alarmarme, me pareció que estaba fuera del lugar. Pero bueno, no lo descarté del todo y realmente lo empecé a relacionar con mi vida personal. Y me daba cuenta de que cada vez que estaba en el salón de clase, que era donde esta gente estaba completamente enferma, loca, no había respeto por nada del mundo. Inclusive mi deber como educador es transmitirle a ellos lo que está bien y lo que está mal y tratar de concientizarlos para que puedan... Lo cuentas bien, loco. Eh... cambiar el mundo si es posible o cambiar las cosas. Este... Me daba cuenta que la reacción era completamente distinta cuando estuve frente a esto. Ok. ¿Verdad? Entonces eso realmente me llevó a pensar de que realmente... O sea, a darme cuenta de que realmente eso era lo que estaba pasando. Sí, que tú adherías en base a eso. ¿Ha habido algún médico que te haya confirmado esto? No, los médicos no quieren dar ningún predicto a esto porque realmente es algo que no han comprobado directamente. Sí, me está. Lo cierto fue que entre una cosa u otra me vi obligado a seguir indagando y conseguí que este artefacto podía ayudarme y lo usé realmente en el entorno donde yo estaba para poder estar... Sin percatarte de que era ilegal. No, sin percatarme que si pasaba una emergencia como la que pasó indudablemente, eso iba a crear un problema legal. Un problema. ¿Cómo te llamas tú, José? Así es, José. Bueno, José, a ver, ¿qué te ha pasado a ti? Yo me dedicaba y me sigo dedicando, pues, a la música, pero realmente vengo... Ajá. Sin... Yo sé. Más que otra palabra, porque yo tenía una pareja, todo perfecto, relaciones, lo que usted guste. Resulta que aparece el maldito celular. Al principio, bueno, está bien, los contactos, lo que usted quiera. Con el tiempo, maldito, el oído, pues, tanto hablar, los contactos, que esto que el otro. Ya sentía un chillido, chillido en el oído. Me causó un tumor. ¿En el cerebro? Así es. ¿En el cerebro? Ahí está. Por eso es que... Por eso es que... Por eso es que... Protesta y viene... ¿Qué pasó con tu amiga que usaba el celular con tu pareja? Todo iba excelente. ¿Y qué pasó por fin? Y aparece el maldito celular. Ya no hablabas conmigo. ¿Te peleaste con ella? Es increíble, es terrible. Terminaste con ella. La dejé. Ok, perfecto. Vamos a invitar al doctor Moisés Irizarry, a la doctora Geisha Menéndez, y al detective Peñate, a que pasen a la sala, por favor. Doctor Irizarry, ¿es médicamente posible tener un infarto porque no tienes tu celular? Ah... Bueno, no necesariamente decir porque no tenga el celular ahora. Si los niveles de ansiedad de cualquier persona aumentan y llegan a cierto nivel, sí, a cualquiera le puede dar un infarto de verdad. O sea, lo que te cause la ansiedad puede causar que te dé el infarto. Claro. Y si no tener un celular te da esa ansiedad, entonces es posible decir que no tener el celular te causa un infarto. Sí, indirectamente. Y las alergias que me habla él. Es importante mencionar que esa hipersensitividad electromagnética, aunque no se considera un diagnóstico médico como tal, estamos apenas empezando en esta era a descubrir y no sabemos. O sea, sí, sí hay estudios que dicen, posiblemente pueden estar asociados algunos tumores cerebrales porque suceden en el mismo lado donde se ha estado utilizando tanto el celular. O sea, que es difícil decir ahora mismo, pero no creo que se llamaría alergia como tal. Alergia es un término médico que significa una reacción inmunológica del cuerpo. Puede que haya una hipersensitividad y no una alergia, ¿verdad? O que haya sencillamente algún otro tipo de reacción desarrollada en un tumorín y eso no es una alergia. Ok. Es un ****. Yo sé. Eh... Doctora Menéndez, ¿se puede hacer una adicción digital y sentir los mismos síntomas que siente cualquier adicto por cualquier sustancia? Cómo no, doctora. O sea, a pesar de que no es considerado un diagnóstico oficial en el libro de los diagnósticos de salud mental, pero sí, sí se está empezando a ver con mucho más frecuencia y se está reconociendo que se está produciendo esta adicción al uso de los celulares, de los móviles, porque hay una dependencia. Es decir, se suponía que eso nos iba a independizar, pero lo que ha creado es una dependencia. Y lo estamos viendo en lo que ella nos está contando, ¿no? En el cual ella siente una gran ansiedad cuando ella no tiene acceso a su celular o al Internet, porque ahí es donde viene el **** de eso. Pero ¿y a ti qué te pasó? No, no, no. Doctora, yo le he dicho que están locos. Sácalo, sácalo. Sácalo, que estamos hablando de cosas serias y... ¿de dónde tú sacaste ese celular? ¿De quién era? Me lo encontré. Me lo encontré. ¿Ese es tu celular, Ignacio? Hay que acabar con eso, hay que acabar con eso. Doctora, yo le dije que ellos están locos. No, no, no. ¿Ignacio, pero dónde tú dejaste el celular? Por favor, que eso está loco, maniático. ¿No ven lo que está de hacer? Es terrible, es terrible. Es terrible lo que estamos viviendo. OK, eh... OK, escúchame. Propiedad privada. No me interesa. Eso es destrucción de propiedad. Eso es causa para detenerte. Se van a morir. Es peor que la guerra eso. No, no... Nora, está la evidencia. Psicológicamente está pasando... Vamos a detenerlo ahí atrás. Vamos a... OK, sácalo y vamos a detenerlo ahí atrás para que después la policía hable con él. OK. All right. Están locos. Están locos. Porque ustedes están locos. Yo le pregunto a ustedes con toda sinceridad porque yo he perdido mi celular y yo lo utilizo igual que usted. ¿Están locos? Y sí he sentido la ansiedad de... Y después digo, bueno, claro, compro otro y la nube me conecta a toda la porquería que tenía metida ahí adentro y ya veré. Correcto. ¿Cuál es el gran problema? Pero por eso es que estamos tratando de identificar entonces dónde está el exceso. Cuando ya llegamos a esta conducta tan excesiva, ahí es donde se convierte entonces un problema porque ella está ahora... está... neglecting, ¿no? Está siendo... ¿Negligente con el resto de su vida? Con su vida social... Todo, con todo, con todo. Claro. Hablemos de estos jammers. ¿Por qué son ilegales? Bueno... Porque no discriminan. No solamente te bloquean el teléfono, sino te bloquean la frecuencia de radio, los mismos radios que usan las policías. ¿Y por qué no prohíben la venta de esto? Es prohibido venderlo y todavía lo hacen. Ok, perfecto. Decisión del caso. Está fuerte. Está fuerte porque, fíjate, al final tú no subiste más daños, estás recuperada, ya el señor enfrentó la ley y yo considero de verdad en el fondo de mi corazón que nos estamos acabando con estas adicciones, esta adicción excesiva a los celulares. Tengo que parar esto por algún sitio. Teniendo la demanda, te deseo muy buena suerte y a usted que se le quite sus alergias. He dicho caso cerrado. Sea Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respeten para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Gracias. 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 Gracias.